Hermanos, bienvenidos a otro trip. El día de hoy los voy a llevar a una actividad que se llama Jungle Tour y les voy a explicar qué incluye, cuánto me costó, cómo llegar. Espero que les guste, los invito a que se suscriban si ya están aquí y nos vemos ahorita. Chéquense, este es el punto centro de aquí de Cancún. Se llama El Ceviche, es esa estrella, esa fuente donde está la estrella. Y está en toda esta calle que es la Kukulkan y aquí pasan los camiones que dicen hoteles o ruta 1 o ruta 2 van a tomar esos para ir a la zona hotelera, es decir, hacia donde vamos. Ok hermanos, ahorita estamos aquí en la zona hotelera. Les explico, en pocas palabras, ustedes tienen que llegar al puerto donde salen las lanchitas. Esto es aquí en Cancún. Y bueno, si estás en el centro o en cualquier hotel de aquí, solo debes tomar cualquier camión que vaya o recorra toda la zona hotelera. Y le vas a decir al camión que te deje en la Marina Punta del Este. Si no lo pones en el Google Maps y ahí te aparece, sale ¿vale? Igual ahorita les enseño cuál es la entrada. Chéquense, esta es la entrada. Marina Punta del Este. Y ustedes van a entrar por aquí. Y aquí está. Un punto de check-in. Chéquense, está a gusto este lugar. Me gustan los muelles, siempre se lo he dicho. Me encanta ver cómo están las lanchas, los botes, los yates aquí estacionados o aparcados, como quieran decirle. Y bueno, les explico rápido. Ustedes llegan, yo hice, bueno, antes de venir, yo hice la reservación con una agencia que se llama Cancún Tours. Que es la agencia con la que he estado tomando ya varios tours porque me gusta mucho todo lo que brindan y todo lo que ofrecen. Y bueno, les explico, ya hice yo con ellos la reservación. Llegas aquí, nada más das tu nombre, te dan una agüita, el tubo de snorkel que vas a ocupar. Viene así prácticamente nuevo, sellado en una bolsita. Y pasas aquí a este muelle y te van a entregar equipo adicional como lo es chaleco. Y no sé qué más me voy a nadar, creo que unas aletas. Ya nada más esperar a que te den indicaciones, te expliquen cómo usar la lancha y listo. ¿A qué va? Entonces ahorita nos vemos. Les voy a enseñar las lanchas que vamos a ocupar el día de hoy. Son estas lanchas chiquitas, bonitas. Me gustan que estas lanchitas sean blancas. Ok, antes que nada, buenos días. Mi nombre es Diego, ok. Nos van a explicar cómo usar la lancha. Listo, ya nos explicaron. Ahorita vamos a empezar a subir cada quien a su propia lancha. Van de dos hasta de cuatro. Un tour para todo tipo de edades, a partir de los nueve años, hasta que puedas manejar la lanchita. Aquí atrás hay espacio para poner las cosas. Sí, súper. Listo, miren, chéquense, se los explico yo rápido. Aquí hay un botoncito rojo, hay que apretarlo. Y si yo lo muevo para adelante, avanza la lancha. Y entre más abajo esté, más rápido. Y luego está la reverse. Es igual, hay que apretar el botoncito. Y hacia atrás. Y el volante es lo mismo, izquierda, derecha, como en un coche. Pero no hay frenos, entonces vamos a tener que llevar distancia. Miren, hermano, las casas que hay por aquí, que vas a ver. Están bien bonitas. No son residenciales también, o no sé. No sé. No son residenciales también, o no sé. No son residenciales también, o no sé. Chequense, hermanos, aquí vamos a hacer un poco de snorkel. Este es Puntanizuk. Ok. Tenemos aquí como 40 minutos de snorkel. Y hay unos peces gigantes. Mírense. Ahorita se los enseño. Ahorita se los enseño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!